¡Hey! ¿Qué onda palomilla? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy amigos, les traigo un pequeño review de una F-150 2018, la versión Lariat. Aquí en el canal ya tengo un review de una 2015, aquí se los voy a dejar. Y pues esta prácticamente cambia un poco lo que son los rines, la parrilla y el centro de entretenimiento Zinc, que este ya trae el Zinc 3 me parece. Entonces ahorita se los voy a mostrar un poquito más a detalle para que la chequen. Bien, acompáñenos. Aquí tengo la F-150 2018 amigos. Y lo primero que podemos notar es que ya le cambió la parrilla. Esta igual viene equipado con faros de niebla y es prácticamente el cambio más notorio que va a tener la camioneta a la versión anterior. Esta igual viene equipada con rim 20, también el diseño es diferente a la 2015. Hay una disculpa porque va llegando y pues está algo sucia, pero el chiste es mostrársela un poquito más a detalle. Aquí en los espejos pues tiene las direccionales, tiene los números para abrir y cerrar las puertas sin necesidad de tener la llave. Viene equipado ya con llave inteligente, igual te detecta aquí la puerta y la puedes abrir y cerrar sin necesidad de sacar tu llave. Esta viene siendo la llave de la 2018, cambia un poquito el diseño. 4x4, es caja chica esta. En la parte de atrás lo único que le cambia es este detallito que dice F-150 en la tapa. De ahí en fuera también viene siendo igual a la 2015. Y pues eso serían los cambios que tiene este modelo. Aquí en la parte de atrás se las voy a mostrar, aquí está la Cherokee High Altitude, también tengo una review en el canal. Y esta sería la 2015. Si ven tienen la parrilla diferente y eso es prácticamente lo que le cambió lo más notorio. Los rines también son diferentes y de ahí en fuera prácticamente viene siendo lo mismo. Entonces regresamos a la 2018 para mostrárselas un poquito más a detalle por dentro. Este igual viene equipado ya con cámara de reversa, sensores de reversa. Y aquí por dentro así está. Les digo, todo prácticamente viene siendo lo mismo. Vamos a encenderla para checarla un poquito más a detalle. Así es como te da la bienvenida a la camioneta. Y pues aquí tiene para controlar la pantalla de viaje. De este lado viene para controlar lo del entretenimiento de la pantalla. Lo del control cruz para carretera. Para colgar y contestar llamadas. Todo esto es lo que trae en el volante. Aquí en la consola central pues viene su pantalla. Touch. El control de tracción. Ah, esto también cambia. En la 2015 no trae esto. Que viene siendo como el auto stop. Que trae también el cruz, el malibú y eso. Que cuando llegas a un semáforo. La camioneta se apaga por completo para ahorrar gasolina. Este ya la trae este sistema. Y pues también cambió el MySync. Les digo, este es el más nuevo. Este es el que ya viene con el CarPlay y todo ese rollo. Este está muy padre, la verdad. Este sistema lo traía el Mustang 2016 también. Igual aquí les dejo en la pantalla el review del Mustang 2016 que teníamos. Y pues esta sería la consola central. Aquí viene para controlar todo lo del estéreo. Aquí abajo viene lo del aire acondicionado. Trae calefacción y aire en los asientos. Aquí viene un pequeño baúl para guardar cosas. Trae aquí para lo del 4x4. El normal. La alta. La baja. También trae acá para conectar algún remolque. De aquí lo puedes controlar el frenado. Lo de las luces. Todo eso lo puedes controlar desde aquí. Y pues esta versión viene automática con auto stick. Y me parece, para no errarle, las voy a poner en manual. Ya no le puedo subir, pero esta la he manejado amigos. Y creo que esta ya trae hasta 9 velocidades esta transmisión. Aquí se los voy a poner en la pantalla para confirmar. La verdad está muy fuerte. Es 6 cilindros turbo. Ahorita también les voy a mostrar el motor más a detalle. De este lado pues vienen los vidrios y seguros eléctricos. Viene para doblar los espejos. De este lado viene lo de las luces automáticas. Luces bajas. La intensidad de la luz diurna. Para prender los faros. Y la luz de la caja. Aquí abajo viene para alejar y acercar los pedales. Y viene el freno de mano electrónico. Eso también cambia. En la 2015 todavía trae el freno de mano en el pie. Aquí arriba pues viene para abrir la ventanita de atrás. Viene un portalentes. Y viene para prender y apagar las luces de aquí del interior de la cabina. Esto es prácticamente como viene la F-150 2018 amigos. Que es el cambio de línea. La verdad está muy espaciosa. Y les voy a mostrar un poquito la parte de atrás. Así viene la parte de atrás. Les digo está bien espaciosa. Aquí viene las rendijas para el aire acondicionado. Viene un puerto para conectar aparatos de 12 voltios. Dos puertos USB. Otros dos portavasos. Y eso es prácticamente los espacios de la F-150. Como les decía amigos. La verdad es una camioneta muy fuerte. No es tan gastona de gasolina. El turbo responde muy bien. Ahorita vamos a checar el motor. Y este sería el motor amigos. También les digo un poquito sucio. Una disculpa ahí. Y este al parecer trae. Aquí dice un 2.7 turbo. Que viene en 6 cilindros. Les digo no es tan gastona. Porque el motor es chico. La verdad desconocía este motor 2.7. Yo pensé que iba a traer el 3.5 como la versión anterior. Ese es otro cambio que tiene esta camioneta. Y pues si la comparo de esta a la otra versión que les enseñé. La 2015. Si siento un poco más fuerte la 2015. Pero va a ser por eso. Porque trae el motor un poco más grande. Pero igual esta también responde bien. Se siente bien. Y pues aquí en la pantalla les voy a dejar los caballos de fuerza. Porque la verdad desconozco el caballaje del 2.7 turbo. Y pues esta sería la Ford F-150 2018 Lariada amigos. Y pues ya saben si el video les gustó. No olviden dejar su like. Dejar algún comentario. Y compartir. Nos vemos en un próximo video. Saludos palomilla. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!